Hola que tal amigos de E-Blaze, del canal E-Blaze, pues bien en esta ocasión tenemos una pantalla que presenta la siguiente falla, vamos a encenderla, ahí vemos que ya enciende el equipo, vamos a display, vamos a menú y vemos como el equipo presenta una serie de líneas que sale y aparte se ve rayado, pues bien esta falla se da mucho, esta es la parte baja del equipo, aquí podemos ver el emblema, la tela la tengo parada nada más para poder pues hacer el video, resulta que cuando ustedes utilizan limpiadores a este tipo de pantallas le aplican limpiadores a este tipo de pantallas que son a base de agua, toda la humedad cae sobre el panel, se desliza, llega al bisel y aquí se apelmaza el polvo con la humedad, aparte si le está dando el clima por la parte de atrás, más se acelera lo que les voy a enseñar a continuación, vamos a apagarla, ok, vamos a acostarla, ahí, desconectamos, le quitamos la tapa trasera, le quitamos el conector de control y aquí en este caso pues yo ya les tenía preparado para que vieran la falla, la falla, como es el video, aquí tenemos la tarjeta main, va conectada a la tarjeta TECON, que esta es la encargada de hacer los dibujos, de hacer los trazados y tenemos que la pantalla es como si estuviera partida en dos, tenemos estas pequeñas barras que son los buffer de video de ambos lados, en este caso viene cubierta por una lámina metálica y pues miren, esta cubierta va aquí, si, esta cubierta, si se dan cuenta, está llena de óxido, si, se infiere que existe bastante humedad que se condense en el metal al momento de ustedes tener su aire acondicionado y la falla está aquí, no sé si se alcanza a ver, vamos a ampliar, bueno aquí se alcanza a ver que tenemos el cable cinta, este es el cable cinta que une a la tarjeta con el panel y aquí podemos ver como tiene una mancha negra y está quemado y tiene un orificio, ese orificio es a causa de la humedad que existe, hace cortocircuito, sale por, sale expulsado en forma de una pequeña explosión ese cortocircuito y la línea se desconecta, aquí tenemos las líneas que unen al panel con la tarjeta hacia la TECON, aquí tenemos otra línea que se ve ya reventada, se ve ya lastimada, pero la principal, la que está causando ahorita que se vean las líneas así, es esto, por lo general, este tipo de daño se da en uno, en dos o en tres estos se encuentran bien, miren por ejemplo pueden ver este, que se encuentra completamente bien, igual el otro pero el primer flex tiene un hoyo debido a la explosión, ahí se alcanza a ver, entonces por eso es muy importante limpiar nuestros equipos de manera correcta, retirar el polvo con microfibra y utilizar líquidos de limpieza que no sean abrasivos, o bueno que contengan agua, porque genera que el panel se cortocircuito y a veces no aquí sino en el otro lado donde esta pieza se conecta dentro al cristal y esa es la principal que causa que se cortocircuito, o sea se llena de moho, se llena de tierra, pelusa, todo lo que anda volando en el aire cuando ustedes limpian la pantalla, se acumula, pues como aquí se manejan voltajes, se puentea y pum, te da la falla en este caso se manifestó el cortocircuito, lo más probable es que del otro lado tenga el daño más severo donde vamos a alcanzar a ver la línea del polvo, la línea de esa masilla que se genera a causa del agua humedad, si tienes un clima con temperatura alta, aquí se alcanza a ver o inclusive me han tocado que se chorrea el clima sobre la pantalla porque tiene el clima arriba y también causa que falle, ojo, este tipo de fallas no es reparable para nosotros reparar este panel tendríamos que quitar esta LVD, esta cinta que si se dan cuenta no viene soldada, viene como pegada y tiene cerca de 100 pines, cada uno de estos es un pin aquí van 100 pines que van conectados con un pegamento especial y para nosotros alinear este tipo de conector con el cristal no tanto con la placa sino con el cristal, se ocupa un equipo especial que solamente maneja el fabricante para alinear la LVD con el cristal hacer el pegado, hay quienes inclusive cuando no llega a reventarse la línea sino que está falseando y se ven las líneas en el panel le ponen un papelito del lado de abajo, se le pone un pequeño pedacito de papel para que presione el bisel y pegue la cinta que ya se está despegando precisamente por la humedad, por el polvo, entre otras cuestiones entonces cuando tengan una pantalla con este tipo de fallas que se ven líneas, ya sean verticales o horizontales lo más seguro es que los LVD están dañados tanto los inferiores y tenemos otros laterales en algunos modelos que se llaman COF también los COF se llegan a podrir, se llegan a dañar porque entre esta tarjetita y el plástico tiene un integrado en medio de superficie que se le llama buffer ese también es un integrado de tipo superficial, microscópico que una vez que se daña, se pone en cortocircuito pues ya va a dejar de hacer la matriz, de hacer las imágenes, de formar las imágenes y por lo tanto vas a tener líneas, pantalla sobrepuesta vas a tener, la pantalla se va a ver como fantasma principalmente la marca Sony falla mucho de esto ya de ahí le sigue la LG, la Samsung las pantallas chinas, pues ni se digan solitas se desconectan de aquí y generan la falla bueno, pues bien mis amigos espero que esta información les sea de utilidad nos vemos hasta el próximo video